Hola a todos chicos, bienvenidos. Soy Pakejo y esto es no sé de anime. No, no lo sé, no sé, no tengo ni idea, de verdad, que no me da la cabeza, no me da. Y vamos a reaccionar a Zombie Saga Revenge, capítulo 8, que el de hoy tenía muchas ganas porque finalmente vamos a ver el pasado de una de las más misteriosas, ¿no? De las más antiguas, ¿no? Y quiero ver, quiero ver qué ocurrió, bueno, quiero ver qué ocurrió por la cicatriz que tiene en el cuello. No pronostica nada bueno, ¿no? La ahorcaron, la decapitaron, vete tú a saber. Seguramente voy a tener un final cuanto menos arry dulce. Bueno, más arry que dulce. Bueno, vamos a darle en 3, 2, 1, 0. Otoño 1800, bueno. Vamos a verla toda bonita, ¿no? Era todo en una queixa. O cortesana. O cortesana. Pues lo típico, poner la orejita. O cortesana. O cortesana. La cortesana legendaria. O sea, supongo que Kotaro la desenterró, la convirtió en zombie porque en la historia será alguien que fue bastante popular, ¿no? Ja, supongo que yo estoy a la naturaleza. No. Te veo. mmm todo está mmm Mm, 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 mm. Ahhhh. Sala, sala, sala. Sala, sala, sala. ¿Qué hace? ¿Qué la hace ser legendaria? Sala, sala. Ah, se quedó toda viuda. Toda viuda y toda entera. Sí, por aquella época deberían quedarse solteras toda la vida. O sea, no podrían volver a casarse. A no ser que sea un caso especial. Vaya, parece que vemos antepasados que nos suenan. ¿El antepasado de Kotaru, quizás? Al menos tiene la cara de bastante dura, igual que él. Sí, definitivamente es su antepasado. Atrapado. La misma voz que es la de policía. La misma voz que es la de policía. La misma voz que es la de policía. O sea, que algo ocurrió para que Saga volviera a ser Saga. porque se han modernizado demasiado rápido o occidentado como quieras llamarlo conquistar japón claro a lo mejor son cosas mías pero está cogiendo toda la carne verdad desde la clase a las niñas del pueblo supongo para ganarse la vida brujería hay que quemarlo brujería extrema bueno bueno los hilos del destino los hilos del destino rojo amigos están empezando a entrelazarse y están uniendo a una pareja destinada una cosa que es verdad que los japoneses son bastante guarros tanto el día hablando de anos la verdad muy desagradables siempre ano ano la verdad japón pero bueno esta es una ninja de la vía oculta de los pezones duros te has caído al lago te has llenado de barro suficiente amigo ya se ha enamorado de ti tranquilo te la has ganado te ha ganado de dar un problema te has gained credimiento te has ganado de ti te ha ganado Se me ha movido la tula como nunca. Bueno, mejor dicho, cuando es amor, la tula ni se mueve. Porque es... ¡Oh, eh! La echaron. Básicamente causaba muchos problemas por lo bella y lo buena cortesana que era. Y la tuvieron que echar a Saga. Y se cae, y se cae, sí. Claro, como en el capítulo no van a salir las chicas, no paran de ponerlos como antepasados aquí y allá. No es un disparate, porque como son de sagas originales, no sería extraño que antepasados suyas vivieran en esta época. Y aunque a este no nos recuerde mucho a Kotaro, tened en cuenta que tiene un color de pelo diferente. Kotaro siempre va con las gafas, pero si se quita las gafas estoy seguro de que se parece mucho a ese chico. ¿Qué estás pensando, amigo? ¿Qué cochinada de estar y más se te ha pasado por la cabeza para desmayarte? Y la habrá hecho ir a por medicinas y todo. Ok, señor. No. Ah, no, ha venido a visitarlo. Ah, pues sí, venía a través de medicinas, no me he equivocado. Vale, le dio el típico golpe de calor. Sí. Y te lo ha contagiado, ¿eh? What, 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 what? Estamos hablando de poderes... Poderes, poderes. Bueno, realmente, para revivir, pensaba que iba a ser algo más científico. Pero si nos meten ya poderes por medio... No puede ser verdad. Mira tú, el perrito, ¿cuántos años lleva haciendo ya un zombie? Qué bueno. ¿Se acordará de ella que conoció al perro ya antes? O se habrá fijado, quizás. Sí. Vamos, básicamente nuestra era actual, ¿no? Que cada uno puede hacer lo que quiera. Esto es lo que se suele llamar alguien con pensamientos adelantados a su era, ¿no? Quiero decir, los derechos humanos, que las mujeres y los hombres sean iguales y todo esto, los primeros o las primeras que lo decían los trataban como auténticos locos. A veces en plan, pero... ¿Qué te pasa a ti? Lo trataban como... ¿Pero qué dices? ¿En qué va a beneficiar eso al mundo? Y sí, beneficia. Y mucho. Eh, 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 eh. Cuidado ahí, eh. Cuidado ahí. ¡Ostras! Esta señorita no se anda con tonterías, eh. Ha ido con los palillos a la garganta. Ha ido con los palillos a la garganta. Suspicios. Ha, ha. Acá es mal. Ah, pero ¿se puede volver a cazar? Pensaba que se quedaran viudas siempre. ¡Hala! A dormir. ¿Van a tener una conversación seria? Eh, amigo. Se te ha vaciado el vaso. Y esa es la cortesana legendaria. El vaca de la amistad. ¿Sí? ¿Te han molestado en escuchar alguna vez lo que dice? ¿Sí? Le está haciendo beber de más, ¿no? Sí. Los que cambian o pueden cambiar las cosas son basura. Todo el que tiene el poder lo tiene porque ha pisado el cuello de alguien. Por lo tanto, es mala gente. ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! Pero ¿sabéis qué va a ocurrir? Es que ya me lo estoy imaginando. Ya me estoy imaginando que lo vayan a considerar como una revuelta o como un instigador o alguien peligroso y se lo vayan a intentar quitar del medio. Y vaya a estar ella por medio... Vaya, pues sí que es un mal tipo. Solo se me ocurre que esté contratando a este señor para matar... O que sea un espía. Pues ha quedado bastante interesante, ¿no? Vaya, vaya, vaya. Parece que tendremos no un capítulo, sino dos capítulos del pasado en el que tenemos que ver cómo muere. Bueno, pues un capítulo muy interesante, la verdad. Me gusta cuando mezclan las épocas así antiguas y tal. Están muy chulas, la verdad. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, por favor, dejad un me gusta, suscribíos y todas esas cosas de youtubers, campanillas, notificación y todo eso. Nos vemos. ¡Ay! ¿Qué he hecho? ¡Ay! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!